Del 11 al 16 de julio, ahora la edición BAM, es una edición ya se presentan por 13 abaves y tenemos a dos invitadas muy importantes que nos hablarán más a fondo sobre qué es el BAM. Nos encontramos con María Paz Gaviria, ella es gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá y Claudia Triana, que es la directora de Pro Imágenes Colombia. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias. Muy felices de estar acá, poderles contar sobre esta edición número 13 del BAM, esta apuesta que tenemos por parte de Pro Imágenes Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. ¡Ay, qué alegría! Bueno, háblame más sobre el BAM. ¿Qué es? ¿Para qué audiencia está relacionada? ¿Quiénes pueden ir al BAM? El BAM es una iniciativa que lleva ya 13 años. Es el mercado audiovisual más importante que se lleva a cabo en nuestro país. Este es un espacio para convocar al mejor talento audiovisual colombiano a través de convocatorias con el fin de brindarles visibilidad, con el fin de que tengan oportunidades de concreción de negocios, de networking. Y es un lugar para congregar a la industria audiovisual para que se actualicen en las últimas tendencias de negocios. Es un lugar de circulación, de encuentro del sector audiovisual de nuestro país. Súper importante. Ven, Claudia, cuéntame cómo va a ser esa inauguración. Tengo entendido que va a ser en la Cinemateca, pero también va a ser virtual, va a ser híbrida. Háblame más sobre esto, porfa. Sí, el BAM, ese encuentro audiovisual que mencionaba María Paz, es el lugar donde no solamente los profesionales colombianos, sino los profesionales internacionales pueden tener acceso de primera mano a toda la oferta nacional en tanto películas, series, cortos, largometrajes, películas que están en diferentes estados, historias que están listas para poderse exponer a los productores nacionales e internacionales, películas que ya están buscando su último momento para encontrar un aliado para su distribución nacional o internacional. En fin, hay múltiples momentos de contactos, de networking, de espacios para conocerse mejor, mirarse a los ojos, tratar de hacer negocios para el futuro. Y en la inauguración, que va a ser el 13 de julio, es después de que ya empecemos desde el lunes, tres días totalmente virtuales con relacionamiento uno a uno, con citas en la plataforma y también con masterclasses donde pueden acceder todos los acreditados. Esa inauguración va a ser con dos cortos de animación. Hay que resaltar que en Colombia la animación está teniendo un buen desarrollo, es un género, un formato que se ha trabajado en Colombia de manera individual, es decir, en cabeza de los creadores, pero de manera industrial y con mayor fortaleza de las empresas, estamos apenas en ese nivel. Estamos teniendo participación importante en los festivales internacionales y ya tenemos unos jugadores que han sido señalados como de alto nivel, como muy importantes sus narraciones y sus creaciones y que vale la pena impulsar. Entonces, la organización del BAM ha decidido que quiere resaltar en el evento de inauguración dos cortos, un corto de español que fue ganador del Goya y un corto nacional que acaba de ganar en el festival de ANSI en Francia, que es uno también de nuestros aliados internacionales y que queremos además resaltar en esta edición. Entonces, ahorita no me acuerdo los nombres de memoria, pero son dos cortos y bueno, tenemos la participación de un montón de países y sobre todo delegaciones muy importantes de Italia, de Francia, de España, de Chile, donde vamos a tener reuniones específicas de relacionamiento entre productores nacionales, productores de esos países. Gracias por estar en este espacio, de verdad, resaltando todas las actividades que van a pasar en estos días. El Bogotá Audiovisual Marker es sin duda un evento muy, muy, muy importante y yo quiero saber y tengo mucha curiosidad, la pandemia sin duda enfría algunos procesos del desarrollo audiovisual en el país, pero ahora que ya se ha reactivado un poco la cultura, que la industria está volviendo a marchar sobre ruedas, hablemos un poco de esa actuabilidad audiovisual que tenemos en el país. Quiero preguntarle a María Paz y a Claudia, lo mismo. María Paz, tal vez empecemos contigo. Bueno, muchas gracias. A ver, sin duda, digamos, la pandemia fue muy compleja para el sector audiovisual, un sector, digamos, que depende de puestas, digamos, en escena, en espacios de producción que frenaron, digamos, a nivel mundial, más en Colombia y que por supuesto... Ay, te perdimos un... Se fue. Bueno, mientras termina María Paz, podría complementar... Sí, sí. Que definitivamente es distinto el negocio, ha cambiado muchísimo. Ya venía cambiando, antes de la pandemia, los hábitos de consumo, el mundo digital y las opciones de acceso a las narraciones, a los contenidos, pues ya venía el audiovisual cambiando y teniendo la gente que adaptarse a las nuevas maneras de ver, de acceder, de comunicarse. Pero la pandemia, sin duda, hizo una explosión encascada de esta situación. Y en este momento, en el mundo entero, se está viendo una constricción, una falta de opciones de pantallas para las películas que están siendo represadas, las películas nacionales en este caso, que no son las películas del mainstream, como las películas de los estudios de Hollywood, que, por supuesto, los exhibidores que tuvieron un cierre muy importante, con unas pérdidas cuantiosas, pues están tratando de conseguir esos títulos que llevan a sus salas de una manera masiva a toda la familia. Entonces, estas películas, por ejemplo, de realizadores pequeños o de cine de autor, está teniendo, no solo en Colombia, en todas partes del mundo, unas dificultades grandes para encontrar espacios para que las vean, para que las consuman. Y eso trae consigo que entonces los distribuidores, pues, están más esquivos, los agentes de ventas están menores, algunos quebraron. En fin, hay otra manera de pensar ahora y de tratar de involucrar a las grandes estudios, que ya no son, pues, los de Hollywood, pero sí son las grandes plataformas como Amazon, como HBO, como Disney, como Netflix. Y en esas estamos todos como con unas antenas, tratando de monitorear lo que está pasando y lo que puede pasar para identificar las mejores oportunidades y apoyar institucionalmente y con las políticas de apoyo del gobierno nacional y del sistema mismo de apoyos que se ha construido a lo largo de los últimos 25 años, pues, cómo apoyar mejor y seguir estando en el mapa. Ser competitivos es uno de los derroteros importantes que compartimos con la Cámara de Comercio de Bogotá. María Paz, no sé si ya estás de vuelta con nosotros, porque me parece importante conocer también tu opinión al respecto. Se nos fue un momento la comunicación. Pero, pero ya estamos aquí otra vez conectadas. No me oye. No, que ya estamos aquí otra vez conectadas. Tuve la oportunidad de escuchar lo que estaba diciendo Claudia precisamente. Sí, digamos, es, ha sido, digamos, muy retador para el sector audiovisual. Creo que Claudia hizo un análisis, una síntesis precisamente de esas dificultades, de esos retos que atraviesa el sector. Quizás lo único para agregar es qué posibilidades o qué posibilidades existe, por ejemplo, para un mercado como el BAM. Eso nos lleva, por ejemplo, a un BAM que se lleva a cabo de manera híbrida en esta ocasión. Entonces, tenemos la fortuna, por ejemplo, de que el BAM regresa a escenarios presenciales, pero previo a que comience el evento, en los primeros dos o tres días, los espacios de las ruedas de negocios y que la concreción de negocios está, pues, en el centro, digamos, de la puesta de la cámara y, por supuesto, de proimágenes, también tienen esa posibilidad de conexión a través de la virtualidad. Y yo creo que simplemente también habla de nuevas modalidades o de nuevos retos, digamos, en la posibilidad también de hacer eso. Bueno, ustedes hablan mucho de los contenidos y es muy importante para mí saber qué tipo de contenidos van a resaltar este año en el BAM. Va a haber más contenido social, de inclusión, va a haber terror, ficción. ¿Qué tipo de contenidos esperaremos? Pues ahí sí les puedo decir que hay de todo. No te oímos, María Paz. María Paz, dale. No, yo creo que una de las cosas que es fascinante del BAM, de un mercado de estas características, es que habla de la multiplicidad de temas y de contenidos de los cuales se habla desde la industria audiovisual. No se busca privilegiar, digamos, ciertos lenguajes o ciertas temáticas. Se trata de tener, digamos, contenido, digamos, destacado del sector audiovisual de nuestro país. Por supuesto, digamos que también vemos, digamos, en el marco de las charlas, sea de cosas como blockchain, se habla también de nuevas tendencias, de nuevas temáticas que precisamente estamos viendo. Pero ahí, como creo que iba a decir Claudia, que va a decir algo parecido, hay un poco de todo, ¿cierto? Sí, tenemos muchísimos talleres, tenemos 15 charlas en la parte académica y todos están enfocados a que estemos reflexionando sobre lo que está pasando en el sector a nivel nacional e internacional. Y, por supuesto, una de las preocupaciones nuestras es la inclusión, es involucrar y hay todo un enfoque y unas charlas en el tema afro, en el tema indígena, están invitados y es una cosa muy bonita, continuación de todos los procesos que se han iniciado con Mintic, con TV13, con el Ministerio de Cultura, que están orientados. Nosotros, por ejemplo, tenemos una convocatoria abierta para población sorda. Hay siete creadores sordos que están llegando de diferentes partes del país a estar en el BAM. Todas nuestras charlas van a estar con traducción en lenguaje de señas colombiano, que no es el mismo de todo el mundo, es decir, es específico para los colombianos. Y esta es la primera vez que hacemos este esfuerzo importante de inclusión, de permitir que esta población que estaba de alguna manera ajena a todo el programa académico pueda acceder a todas estas charlas. Vamos a ver cómo nos va, pero siempre hay una presencia muy importante de los canales públicos que trabajan con poblaciones indígenas, con poblaciones NARP, negras, afro, palenqueras y ROM, que van a estar haciendo charlas y etcétera. Va a haber también varias entidades que buscan el BAM para presentar sus proyectos, sus programas. Está el SENA, está IDARTES, está la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Entonces, tenemos multiplicidad de actividades y hay 23 stands de diferentes instituciones, empresas y organizaciones que están queriendo hacerse presentes con sus servicios y con su potencial para hacer alianzas con todo el sector profesional e industrial de Colombia. Y por eso hablamos de contenidos, porque todos están enfocados alrededor de los contenidos audiovisuales que necesitan servicios, por supuesto, que necesitan difundirse, que necesitan concretar sus producciones. Y hay que saber que en Colombia ya prácticamente no hacemos películas solos, tenemos que buscar aliados internacionales para lograr sacar adelante todos estos proyectos. y pues también para las series, tenemos un espacio, por ejemplo, especial para oír a esos proyectos, sus pitch de sus proyectos en desarrollo, de sus historias, que se van a conectar con productores que vienen nacionales, pero y de los canales nacionales, pero también internacionales, el viernes en la tarde, por ejemplo. Y bueno, es que la programación es muy nutrida, pero por eso digo, tenemos de todo. Es muy amplia la programación, la pueden encontrar en la página de Bogotá, marker.com. Claudia, oyéndote hablar de esa evolución de la industria audiovisual en nuestro país, te quiero preguntar qué tan comprometidas están las salas de exhibición grandes en el país. Y te lo pregunto es porque a veces nos damos cuenta que hay muchísimo esfuerzo por parte de los productores, pero la vida de las películas definitivamente es muy corta o incluso inexistente en estas salas de cine. Hablemos de Cine Colombia o de Cinemark o de Procinal, ¿no? Son muy cortas. ¿Qué tan comprometidos están ellos en el desarrollo audiovisual? Y bueno, si se hacen presentes en este evento de Bogotá, audiovisual, marker. Yo creo que ahí es complejo el panorama. Yo sí creo que están presentes. Cine Colombia concretamente es uno de los aportantes al BAM. Está en los órganos de dirección de Proimágenes Colombia y del Consejo Nacional de Cine. De manera que sí están muy involucrados en el sistema. Y de hecho hay distribuidores y exhibidores que están tratando de hacer un esfuerzo importante por sacar adelante las películas nacionales. Le puedo decir que Cine Color, que es el representante de Disney en Colombia, tiene una película que va a llegar pronto, que es la última de Laura Mora, que se llama Los Reyes del Mundo, y la va a distribuir y va a buscar que tenga salas de cine en el Competitive, que es como la lista de posibles estrenos de aquí a diciembre. Cine Colombia tiene dos estrenos nacionales, entre otras la Jauría, que fue la que ganó ahora en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Entonces sí están haciendo un esfuerzo. También es verdad, como lo decía al principio, que están buscando cómo devolver a la gente a las salas de cine. Y eso es un trabajo de todos. Creo que se nos quedó el chip de quedarnos en nuestras casas. Y ha sido muy difícil sacarlos con todas las normas de bioseguridad y siempre con las amenazas que hay una quinta ola y etcétera, que vayan a las salas de cine. Quedamos también muy acostumbrados a ver en pantalla chica todas las series y etcétera que tuvieron un crecimiento exponencial de oferta para los colombianos. Entonces creo que hay que mirar el equilibrio de cada uno de estos negocios. Es una cadena de valor que se retroalimenta una con la otra y que si a uno le va mal, al otro también. No hay todavía una manera de recuperar la inversión tan importante como que salga la película en las salas de cine, primero que todo, a menos de que una plataforma te compre el contenido, pero eso quiere decir también que perdes tus derechos de autor. Entonces ahí hay lo uno con lo otro y que obviamente es muy difícil acceder con una película ya terminada a las plataformas para que te den un dinero importante para que recuperes lo que te costó hacer una película. Entonces creo que lo que decía, tenemos que estar analizando que a todos les vaya bien. Esto es una cadena de valor y necesitamos, sí, que haya más espacios para el sector, pero posiblemente tendremos que fortalecer unos sistemas alternativos de exhibición para que películas de autor que son menos masivas puedan tener unos espacios en unas condiciones dignas. La programación de BAM se ve increíble y con todo lo que nos estás comentando ya quiero ir. Y precisamente esa es mi pregunta, quienes quieran participar en el BAM, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el lineamiento que se debe hacer? Y esta pregunta se la dirijo a María Paz. ¿Sí está ahí? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen bien? Sí, sí, te oímos. Sí, sí, perfecto. Bueno, tenemos una, este es un espacio, digamos, de industria. Hemos estado recibiendo a todos nuestros, a toda nuestra audiencia, digamos, a través de bogotamarket.com.co, donde se han estado inscribiendo para participar y para ser precisamente parte de la plataforma. Pero también nosotros tenemos, pues, la posibilidad y tenemos ciertas charlas que están abiertas, digamos, a nuestra audiencia de manera pública y toda esta información la pueden encontrar en bogotamarket.com.co. Sí, quería resaltar que en el auditorio del gimnasio moderno, que es un auditorio en la octava con 73 en Bogotá, las charlas serán totalmente gratuitas, abiertas al público, inclusive si no están acreditados. Entonces es muy importante que lo sepan porque van a tener un ingreso diferente para que puedan acceder, pero obvio que nos interesa que todo el mundo esté acreditado porque se van a perder de un montón de acceso a las reuniones formales e informales de relacionamiento profesional que no se lo pueden perder cualquiera, que sea un creador en Colombia, que sea un creador en Colombia que le interese sacar adelante un proyecto audiovisual y, digamos, participar en este sistema de estímulos y de espacios como es el BAM. Bueno, Claudia, María Paz, muchísimas gracias por esta entrevista. Es muy enriquecedor y espero que les vaya muy bien en este evento. Recordemos que se presentarán del 11 al 16 de julio de manera híbrida para que lo tengan presente, ¿no, Paula? Está súper chévere. Está muy bien. Y que tenemos 85 invitados internacionales que vienen en la parte virtual, pero solamente 56 van a venir presencialmente a Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a la UD de Estéreo. Estamos encantados que siempre brinden estos espacios de difusión para la creatividad y cultura de nuestro país, que es otra manera, por supuesto, de construir en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias.